En un mundo perdido, lleno de problemas e inseguridad, existen personas de luz, personas que están dispuestas a luchar en contra de esta problemática y buscar un cambio para el futuro de los jóvenes. Pandillas, guerra y paz, gran estreno este 22 de mayo a las 11 de la noche, solo aquí en el canal RCN Novelas.